. Once I received the results I was thinking that I was not able to do it, right? Pues mira, estos dos son los consentimientos informados, aquí tienes el de las drogas y aquí el de los datos. Soy un médico examinador aéreo, autorizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Bueno, respecto, vamos a mirar ahora agudezas visuales. Tengo que mirar lo que es la agudeza visual. Respira. From zero to hero. Discover the complete process to become a professional pilot with the European Aviation School of Barcelona. An exciting path led by experts in each subject, instructors, active pilots and students. From zero to 80PL license, we will reveal all the mysteries and answer all the questions. We will fly, learn and enjoy the adventure. I do my medical certificate with Carmen Réguan. I do my medical certificate with Carmen Réguan in Sabadell. So, I did my medical class one and I've been doing all the renewal with Carmen Réguan. So, I did my first, well, and the rest of all medicals with Carmen. I did it before starting the course because some people, they did the PPL and they did it after. But I was worried that maybe I have something in my head that will not allow me. So, it's no point to pay that amount of money if on the end I actually cannot be a pilot. So, I did it before even starting anything. And I was worried because I wear contact lenses, so I was worried that maybe I have something in the eyes that they will not accept. But everything was perfect. And I remember when I did my class one medical, the initial one with Carmen, I was, I wouldn't see afraid, but I was kind of frightened. Well, I was quite clear that I was not going to have anything. And the truth is that it was very long, it were many hours, but I was quite calm. I enjoyed being there with my colleagues doing the medical and the questions and the interview with the psychologist and everything. So, I would recommend that I did it before starting anything, to ensure that in my case I have a lot of myopias and to ensure that I could be a pilot before starting the studies. The first medical that I passed, there was one test that already nowadays they remove it and it's about to, they put it some gaps in the head and they check you your electrical development of your brain. And it was not, at the first attempt, it was not good, so I need to repeat it, that part of the medical. And then at the second one was good, but initially, once I received the results, I was thinking that I was not able to do it, right? Basically, I would recommend to anyone not to do what I did, so to do the class one as soon as you can, in order to see if you have any problems, or anything that would render you invalid to become a pilot, a commercial pilot at least. Because in my case, I did this class one at the end of it, at the end of my training. And it turns out when I did the class one, they found me that, well, I had some problem on one of the tests. At the end, it was okay, because I really did the test with a professional doctor, and at the end of the day, they said it was fine for me to continue flying. But it was a bit of a scare, so don't do that, do the class one as soon as you can. I don't know why, but I did it in Torrejón, which is a military base, everyone so strict, and so basically, the feeling was a bit nervous, and I found it just stressful. Stressful, yeah. Because from this room to another room, and with the militars there, it was honestly not the best feeling. It sounds funny, but you feel like a rabbit in a laboratory, because they are doing a lot of tests of different things, so mainly you feel like that. But at the end, it was good. In this episode, we are going to talk about one of the most important steps, if not the most important, towards obtaining the commercial pilot license. It is a step that may cause nerves, it may cause respect, and in some cases, it may even cause some fear. But it is not only necessary, but it is essential to start flying. Anyone who wants to do a professional pilot course needs to go through an aeronautical official medical examination. And at this level, we are talking about class one medical certificates. We are at Sabadei Airport, most specifically at the main headquarters of EAS Flight School. And here, we are only 30 seconds away walking from the place where we are going to do our medical examination. We are also going to know the person who knows more about this topic, Doctora Carmen Reguat. So come with me, join me, and we'll show you a complete medical examination, step by step. And we will also talk to Carmen in an interview about the most interesting topics of the medical aeronautics at this level. What is Carmen Reguat? Who is Carmen Reguat? Well, well, I am a medical examiner aéreo, authorized by the Agencia Estatal de Seguridad Aérea, which is AESA, before the Spanish Civil Civil Civil. But I am a medical aeronautic authorizing since 30 years. I started in the year 1992, with a publication that there was in the state's official bulletin that said that they offered 10 places to do a medical examiner aéreo to do a medical examiner aéreo in the Center of Instruction of Medicina Aerospace, in the CIMA, in the old CIMA, in the Arturo Soria, along with the old hospital of the air. It is that everything is very old. Yes, yes. You see it, I have done that. I did the course with nine more doctors and all began. In the year 2000, there was a very important change in order to change the normative HAHR, the General Aviation Requirements, so there was a very important change in order that the initial observance of the class 1 solamente se podían realizar, y de clase 3, los controladores, solamente se podían realizar en el CIMA, en Madrid. Entonces, con la nueva normativa, ya autorizaron a lo que éramos los centros médicos aeronáuticos, que yo trabajo en lo que era la antigua clínica de Quirón, ahora es Hospital Quirón Salud Barcelona, pues autorizaron a que el reconocimiento inicial lo pudiéramos hacer los centros. Entonces fuimos el primer centro médico aeronáutico, que autorizaron para hacer reconocimientos iniciales, de clase 1 y de clase 3, al igual que el CIMA, que era un centro, el CIMA es un centro militar. Claudia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Eres Óscar, verdad? Sí, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Una renovación, ¿verdad? Vale, pues necesitaría el DNI, el último certificado médico y la licencia de vuelo. Vale. Pues mira, estos dos son los consentimientos informados, aquí tienes el de las drogas y aquí el de los datos. Vale. Dejo por aquí. Y luego este es el de la renovación. Vale, esto tengo que responder a estas preguntas. Vale, pues te explico. Estos tres botecitos los tienes que llegar mínimo de un dedo de orina cada uno. Vale. Y es súper importante que los dos rojos queden bien cerrados porque son los que quedan guardados para la custodia. Vale. Y este mínimo un dedo cada uno. Listo. Claudia, ya lo tienes. Vale. Los rojos me los dejas ahí dentro. Listo. Bien cerrados, ¿eh? Exacto. Y el amarillo aquí, los dos amarillos aquí. Vale, y la última hoja que me tenías que rellenar es esta sobre hipersección sobre ti mismo. Vale. Cómo me veo, ¿no? Exacto. Ok. Vamos a ver. Vale, ahora sí que me has tocado el papeleo. Ya podemos entrar dentro con la del perro. Muy bien. ¿Por qué es tan importante el clase 1 inicial y qué diferencias habría, digamos, de forma breve con los otros, con los recurrentes que ya me voy a hacer hasta mi carrera final? Bueno, es evidente que tú vas a hacer una inversión de tiempo y una inversión de dinero. Entonces, es un reconocimiento que hay que hacerlo muy bien hecho. Muy bien hecho, en el cual intervienen varios especialistas y hay un jefe de orquesta, ¿vale? Un director de orquesta y ese es el médico examinador aéreo. Tenemos un otorrino, un oftalmólogo, un cardiólogo, un psiquiatra, un psicólogo, un neumólogo y un laboratorio. ¿Por qué? Porque tenéis que pasar por todas las especialidades. Es decir, es como la revisión que hemos hecho hoy, ¿vale? Pero quien lo valora, quien hace la exploración son los especialistas. Y el médico examinador aéreo es el que controla que se cumplan todos los requisitos en todas las exploraciones, que todo esté correctamente escrito, que no falte ni una fecha, que no falte ni una firma, que no falte ni un diagnóstico o alguna anotación. Y finalmente, con todos los informes, hace el informe final, el informe del examen médico. Y de ahí va a salir, junto con la analítica, un certificado médico. Entonces, es muy importante ser muy meticulosos y explorarlo todo hasta el límite. Es decir, si tú tienes a alguien que te dice, oye, pues es que yo fui asmático de pequeño. Bueno, pues vamos a mirar bien. O sea, vamos a asegurarnos que no, en un futuro, vayas a tener algún problema pulmonar y que tengas que abandonar tu carrera. Es decir, hay cosas que las podemos prever. Entonces, si lo podemos prever, no vamos a hacer perder ni el tiempo ni el dinero a la gente. Pero eso sí, empezamos a las 8 de la mañana y a veces terminamos a las 6 de la tarde. Sí, sí, es nada. Carmen. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Siéntate, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Algún cambio? Oye, nos quedamos las mascarillas primero, que se nos escucha mejor. Exacto, pero solo porque se nos escucha mejor. Pensad que estamos en un centro médico y hay que llevar protección, y más viendo gente de tantos sitios. Eso es verdad. Bueno, ¿ha habido algún cambio en tu historial médico? ¿Todo se ha mantenido igual a nivel familiar? ¿No han habido problemas adicionales de inicios de tratamientos, como hipertensión, diabetes? En mi familia no. Vale. ¿Algún tipo de cáncer que haya surgido? No. Vale. Y tú, durante este último año, ¿has tenido algún inicio o has debutado en algún tratamiento con algo, por temas de colesterol? No. ¿Temas de azúcar? Nada. Vale. Y esperemos que siga así. Vale. Es importante el tema de la medicación, porque lo que a ti te puede parecer que no es importante, por ejemplo, si me has tomado una aculdina la semana pasada, pues porque estaba resfriado, la aculdina me lleva codeína y eso me daría un falso positivo en opiáceos a nivel del tema de control de drogas. Y los medicamentos típicos más habituales, ibuprofeno y demás, ¿también? Ibuprofeno, paracetamol, no hay ningún problema. Los antibióticos tampoco van a dar, pero el concepto siempre es el mismo. Si tú no te encuentras bien y tienes que recurrir a la toma de alguna medicación, es porque no estás en condiciones de volar. Claro. Entonces tienes que ser muy, muy consciente. Otra cosa es el tema del reconocimiento médico, que tú vienes aquí y, bueno, y nos salen cosas en la analítica. Vale. Y eso es lo que vamos a controlar. Te recuerdo el procedimiento, ¿vale?, de la analítica y estos documentos que tú has firmado. ¿Vale? Este documento es el de la cadena de custodia de las muestras en orina. ¿Por qué? Porque te hemos acompañado al baño, tú has realizado la muestra en nuestra presencia, estos tubos los has cerrado tú, es muy importante que estén bien cerrados, ¿vale? Y voy a explicarte un poquito por qué hacemos todo esto. El tema de la cadena de custodia es muy, muy importante. Aquí hay varias muestras. En la primera muestra, ¿vale?, nosotros vamos a realizar, esto es por si se necesita más, ¿vale? En esta muestra vamos a hacer el análisis básico de orina, vamos a ver que no haya azúcar, que no hayan proteínas, que no hayan microbios, ¿vale?, o que no tenga sangre. Por ejemplo, que eso requeriría más pruebas adicionales. Esto por un lado. Y estas, estas, estas dos muestras, una de ellas va a quedar congelada a disposición tuya y de un juez si es que esta primera nos diera positivo en algún, en alguno de los test de screening de drogas, ¿vale? ¿Es el positivo, digamos, confirmado, una vez está confirmado, es una, es, sería... Un motivo de denegación. Un motivo de denegación permanente. No. O sea, sería algo temporal y luego puedes... Sí, es temporal. Y hay algún periodo de tiempo. Sí, está todo establecido en un protocolo que tenemos de ASA, podemos mirar consumo de alcohol a través de un parámetro que se llama CDT, podemos mirar cannabis, cocaína, anfetaminas, ¿vale? Entonces están establecidos tanto para la clase 1, que es el piloto profesional, como la clase 2, que es el piloto privado. Entonces, con todos los reglamentos y demás, es decir, está todo muy legislado, no es que nos lo emitimos nosotros, sino que vamos marcados. ¿Cuáles han sido para ti los descalificantes más habituales que has visto en unos clase 1 inicial? Bueno, ha ido variando a lo largo de los años porque la gente ya tiene mucha información por internet y además mucha gente te pregunta antes. Yo siempre lo digo a las escuelas, prefiero que me hagáis la consulta antes, ¿vale? Que me llame el aspirante a piloto antes de tenerle delante, decirle, mira, no pasas, ¿vale? Es decir, que tú puedes obtener información si ya sabes de antemano que tienes una determinada patología. Antes las revisiones fácilmente eran denegadas o bien por consumo de sustancias, ¿vale? Porque la gente no sabía que buscábamos drogas en orina. No es que fuera una gran población, pero en el reconocimiento inicial sí que ocurría y sobre todo por el tema oftalmológico. Es decir, si hay alguno que se ha llevado el premio gordo es la oftalmología. ¿Pero por qué? Porque antes no se permitía la cirugía refractiva, estaba prohibida. O sea, si tú venías y estabas operado, nosotros como hacíamos una topografía corneal, aunque no te lo dijeran, nosotros veíamos que era una córnea operada, ¿vale? Por lo tanto, quedaban descalificados. El tema de lo que os comentaba de la estereopsis, ¿no? De la visión de profundidad. El tema de las forias, de la desviación de los ojos, de las tropias, de decir que no ves la profundidad. Todo lo que era el tema de oftalmología. Ahora, actualmente, lo que yo estoy viendo sobre todo es por temas de psicología. Temas de psicología de actitudes cognitivas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues nosotros se hacen una serie de tests, ¿vale? Que ya están muy estandarizados, que en principio todos los centros médicos aeronáuticos autorizados debemos seguir un protocolo, ¿vale? Este protocolo se estableció a raíz de Germán Wins, aunque antes también había la parte de psicología aeronáutica, pero no se le daba tanta importancia. Se hacía, pues como uno más, se hacía psiquiatría, la valoración psiquiátrica y la valoración psicológica, ¿no? Es decir, España en esto ha sido pionera, ¿eh? Siempre, no fue a raíz de lo de Germán Wins. Ya, a raíz de lo de Germán Wins, entonces ya se metió mucha más caña, porque se unió lo que era la parte de psiquiatría con psicología en el término de salud mental. Muy importante. Claro. ¿Y qué es lo que se busca en todo el ámbito de salud mental y psiquiatría? ¿O qué es lo que no se busca? Primero, a nivel de psiquiatría, descartar patología psiquiátrica grave, ¿vale? Como depresiones mayores, como esquizofrenias, como bipolaridad, como psicosis, todo esto hay que descartarlo, ¿vale? Y esto lo hace la psiquiatra en una entrevista que parece que no, pero te saca todo, ¿vale? Y la parte de psicología es de habilidades en potencia, ¿no? De tus aptitudes, no es que tú, es decir, que tú a lo mejor no sabes de algo, pero que eres capaz de desarrollarlo en un futuro, ¿vale? Se mira atención, se mira memoria, se mira percepción, ¿vale? Se mira personalidad, ¿vale? Y gestión del estrés, muy importante. ¿Por qué gestión del estrés? Pues, pues, hombre, porque en una situación de incapacitación del piloto de al lado o en una emergencia, tú no puedes perder los nervios, tienes que tener una... Luego te puedes desmoronar si quieres, ¿vale? Eso es como los médicos, ¿no? Cuando hay una emergencia es como que te pega un subidón que es que pam, pam, pam y haces lo que toca. Pero no te pones en una esquina a llorar, ay, que se me muere, que se me muere, no, ¿vale? Pues lo mismo. Entonces valoramos ese tipo de personalidad. Tienen que ser personas no en exceso, no han de ser lo más extrovertidos del mundo, pero sí ser capaces de trabajar en equipo y de asumir cada uno el rol, ¿vale? Y que el comandante, cuando llegue a ser comandante, sepa, sepa delegar y sepa escuchar. No como los antiguos, los antiguos elefantes, que lo que decían ellos iba a misa, ¿no? Es decir, la gestión de recursos en cabina es muy importante, de ahí la personalidad y los test de personalidad. Bueno, Oscar, vamos a hacer primero la prueba de función ventilatoria, ¿vale? Esto se llama pick flow, ¿vale? Y me vas a coger aire con mucha fuerza y después vas a soplar muy fuerte. Entonces verás que esto se nos va a mover, esta flecha. Bien, vamos a pasar un test que ya sé que te lo paso cada año, ¿vale? Pero porque para ganas es muy importante, es el test de, para valorar la discromatopsia, la alteración en la visión de los colores, muy importante para el personal aeronáutico. Bueno, Oscar, vamos a hacer ahora un test de profundidad para ver cómo ves, porque es algo bastante, bastante importante de cara al vuelo. Tú imagínate que no calculas bien las distancias porque tienes un problema en la musculatura de los ojos, ¿vale? Muy importante calcular las distancias de cara a calcular aterrizajes, ¿vale? Ponte estas gafas que son en 3D. Bueno, respecto, vamos a mirar ahora agudezas visuales. Tiene que mirar lo que es la agudeza visual próxima, la intermedia, que sería un metro, y la agudeza visual lejana, que ya sería a 5 o 6 metros, ¿vale? Ahora que hayamos hecho la vista, vamos a hacer la audiometría. Pasarás por aquí, por favor, te sientas. Mira, en esta prueba se trata de registrar el mínimo que tú oyes, ¿vale? Yo te iré poniendo sonidos en distintas frecuencias y de distintas intensidades, ¿vale? Y tú con el pulsador, ¿vale? Me vas marcando si lo oyes o no lo oyes. El certificado médico siempre ha sido muy tabú, ha habido mucho miedo, la gente viene con miedo e incluso tiene medio miedo de la figura del médico examinador, ¿no? de decir que tengo que ver a Carmen Reboa, no sé qué. ¿Por qué pasa eso? Si hay gente que no te conoce de nada o gente que te conoce mucho, pero, digamos, lo has visto durante mucho tiempo. Yo creo que es un histórico de hace muchos años, ya digo, de los grandes elefantes que, claro, a ver, antes no se cuidaban tanto los factores de riesgo, ¿vale? Entonces, claro, cuando tú ibas al cima a pasar el piloto de Iberia, ¿vale? Por decir alguna compañía que se iba al cima y que le decían que tenía colesterol, ¿vale? Entonces, claro, los del cima es lo único que les preocupaba a los pilotos, ¿no? Que si el tema del colesterol, el colesterol, la tensión, la diabetes, el colesterol... Estaban como muy, muy obsesionados, entonces nos veían como factor punitivo, ¿no? Si lo que estamos haciendo es haceros un favor, porque es que nosotros, la medicina aeronáutica es una medicina preventiva, no es una medicina punitiva punitiva, será una medicina que tú haces en el reconocimiento inicial que actúas como un juez y dices tú fit y tú unfit y se acabó, porque no cumples lo que está establecido en el reglamento europeo. Pero una vez ya has pasado el reconocimiento inicial, no hay que tener miedo al médico examinador. El médico examinador tiene que ser tu amigo, que tú le puedas llamar, que tú le puedes decir, Carmen, mira, es que me ha pasado esto, ¿qué hago? El miedo es a perder la licencia, pero es que ahora actualmente no se pierden las licencias. Las licencias son de por vida, se pierde el certificado médico que lo puedes denegar o lo puedes suspender. Y en la denegación, si tú no estás de acuerdo, hay una documentación y un procedimiento para solicitar una revisión de tu caso frente a un determinado y puedes elegir el centro médico donde tú puedes hacerlo. Es decir, a esa te autoriza y tú puedes pelear por tu actitud, pero que nos tienen miedo y lo que tienen que hacer es explicarse. Porque entonces vamos a poder prevenir y vamos a poder ayudar. Que realmente con la normativa JAR, la última desde el año 2000, ya se ha empezado a cambiar la imagen del médico examinador. Estamos para ayudar, no estamos ni para fastidiar, ni para quitar la licencia a nadie, ni demás. Hacemos una medicina preventiva, factores de riesgo que puedan dar lugar a una pérdida de licencia, bien sea temporal o no, o definitiva, pero ostras, pues vamos a ayudaros a mantenernos dentro del buen camino. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente, ya vamos con la exploración física, ¿vale? Peso, talla, vas a tenerte que despejar de arriba. Muy bien, pues veremos a ver dónde estoy. No, 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 no. No, 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 no. Me gustaría saber de algunas preguntas que se hacen mucho de algunos descalificantes, por ejemplo, a nivel de otorrinolaringología, ¿cuáles serían los descalificantes generales que podríamos encontrar? O algunos que incluso dices que son un poco extraños de algún caso que hayas encontrado. A ver, descalificar por otorrino, si no es en el inicial que hay algún problema funcional de trompa de eustaquio importante, en principio, o que no supere los valores de audiometría, es difícil. ¿Qué le puede ocurrir en la esfera de otorrino a alguien? Bueno, pues le puede ocurrir que tenga un vértigo. Y esto es algo tan sencillo como que el especialista de vértigo, que es un otorrino, pero que solamente se dedica a esto, con unos movimientos de cabeza, te coloca la piedrecita desviada en su sitio y te desaparece toda la sintomatología. Es decir, confiar en nosotros, que aunque yo no sepa hacer el movimiento, sea a quién derivarte, sea a quién te va a tratar. O quien tiene una pérdida auditiva, pues por un proceso inflamatorio, ¿no? Bueno, que sepáis que se puede volar con audífono y que sepáis que si en un momento determinado alguien necesita corticoide para bajar una inflamación y esa persona recupere la audición, pues ya está. A nivel del sistema cardiovascular, ¿cuáles son las patologías? Bueno, que haya tenido, bueno, que tenga una arritmia que no se pueda controlar. Claro, hay cosas que ya en el inicial ya vamos a descartar, ¿no? Todo lo que pueda generar una muerte súbita, estas patologías, ya las vamos a ver en el electrocardiograma, ya van a ser descartadas hasta que se solucione. Es decir, puede ser que nos tengamos lo que llamamos el síndrome de Brugada, que está muy relacionado con la muerte súbita, sobre todo en gente joven y deportistas, pero oye, que a lo mejor haciéndole una ablación, pues ya se ha arreglado el problema, ¿vale? Y puede ser entonces apto, ¿vale? Pero bueno, independientemente de estas patologías, así que descartaríamos en el inicial, tipo arritmias y valvulopatías y demás, las renovaciones, a no ser que tenga un infarto muy, 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 muy importante, con una fracción de inyección, que esto se mira en la ecografía, que es en la fuerza con que sale para que nos enlendamos el chorro de sangre para distribuirla, la fracción de inyección. Si es inferior al 65%, eso ya no va a ser apto. Pero en cambio, si es superior al 65%, ese señor se ha recuperado a los seis meses, antes era un año, después nueve meses, y ahora ya seis meses, ya no sé si ahora nos van a decir que en tres meses ya pueden recuperar su licencia a los pilotos que han estado infartados. El sistema respiratorio, ¿cuáles serían los factores más contundentes, más importantes o de esos medicios descalificantes? La capacidad pulmonar, por ejemplo. La capacidad pulmonar, pero es que esto ya lo hemos descartado en el inicial, a no ser que sea, pues yo que sé, un post-COVID. Sí, no, pero en el inicial también sería una capacidad pulmonar baja, ¿no? Claro, sí, porque tienes que tener un parámetro dentro de la espirometría que tiene que ser superior al 70%, y si no, la valoración por un neumólogo. Pero no son muchas, ¿eh? En las renovaciones es muy difícil que alguien al que tú llevas viendo año tras año se te haya descarriado tanto. No, no, sí, sí, está claro. Porque es que si no, alguien no lo ha hecho bien, y ese es el médico, que se ha callado y no ha dicho nada, hasta que le ha dado. Sí, 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 también. Lección aprendida, confiar y que haya siempre transparencia con el médico examinado. Claro, para buscar la solución al problema que se presente, que son muchos los que se presentan, y que no son tan importantes ni tan graves como la gente se piensa, porque una vez descartado del inicial, hombre, cuando hay un cáncer, hay un cáncer. Sí. Pero no significa que ya lo hayas perdido todo. Claro, porque lo recuperas, puedes continuar. Espero que está todo muy establecido, todo muy reglamentado, gracias a Dios, y... a volar. Carmen. Adelante, ya tengo los resultados, ¿eh? Muy bien. Tengo los resultados y enseguida te llega el certificado porque ya está firmado digitalmente. Ah, perfecto. He estado aquí esperando con el de asigno que me has ofrecido, así que perfecto. Sí, que te has pedido café con leche, jugo, cacao, lato, madalena, ¿qué te has tomado? Oye, café con leche y madalénita. No hay problema porque tenías la tensión arterial bien, o sea que... Y si te sale alta, pues nos damos el descafeinado. Venga. Mira, te cuento. Vas a recibir ahora varios correos electrónicos, ¿vale? El primero de AESA, pero ellos os mandan un PDF, que no es válido porque le falta el código QR en firma digital lateral. A continuación de su mail, yo te mando un WhatsApp para que revises la carpeta de spam, porque yo ya te mando lo que es el certificado descargado, que va con el código QR, la firma digital lateral, y tú debes de imprimirlo y firmarlo. Muy importante que esté firmado. Vale. También te mandaré copia de la analítica para que sepas cómo estás y si hay alguna crucecita, pues vayas a tu médico de cabecera para intentar solucionarlo, ¿vale? Que no es el caso. Y también copia del informe del examen médico y de la limitación, en tu caso no, porque no llevas gafas, pero si no también nos la mandamos. Vale. Listo, pues nos veremos de aquí a un año. Sí, acuérdate que si pasa algo durante este año, nos lo tienes que notificar, es responsabilidad tuya, lo llevas escrito en el certificado médico y después no puedes decir, ah, es que yo no sabía, es que nadie me había dicho, está puesto ahí. No me esconderé, eso haré. ¿De acuerdo? Gracias por tu tiempo. Venga, nos vemos el año que viene. Cualquier duda tienes mi WhatsApp, ya sabes que estamos... Y tanto. Que puedes comunicarte fines de semana o cuando tenga algún problema, enseguida te contestamos. Perfecto, gracias Carmen. Vale, que vaya muy bien. Venga, hasta luego. Lo tenemos. Gracias. 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 Gracias.